En esta ocasión visitaremos el Castillo San Felipe de Lara, ubicado en la embocadura del Río Dulce, con el lago de Izabal, así que, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora cruzaremos hacia la izquierda para dirigirnos al Castillo San Felipe, que dura unos 15 minutos en llegar, así que, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este camino es un camino de piedra, que tiene una vista impresionante del lago de Izabal. En este camino podemos observar que hay distintos tipos de árboles, como Marañón, Santa María, Conaste, entre otros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El castillo San Felipe de Lara fue construido en el siglo XVI para proteger las propiedades coloniales contra los ataques piratas. El castillo fue expuesto por repetidos ataques piratas hasta el siglo XVIII, defendiendo un alto tráfico marítimo. ¡Gracias! El castillo San Felipe de Lara es una fuerza ubicada en la embocadura de Río Dulce en el lago de Izabal, en el oriente de Guatemala. Este castillo tenía tres funciones esenciales, ser un fuerte militar, una prisión y además un centro aduanero. Además de dichas funciones, el castillo contaba con múltiples bodegas que servían como centro de intercambio comercial entre Guatemala y España. Bueno ya, así que acá era el comedor y como pueden ver, acá era una chimenea, cocina y comedor y la chimenea. Bueno, así que acá era el patio del castillo San Felipe. Bueno, así que como ven, aquí era la despensa donde podemos encontrar ruedas, cañones, y un ancla donde anclaban los barcos. Así que es un pequeño museo que data del siglo XVI. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno así que como miran este era un antiguo cañón donde antes se defendían así y disparaban cañones Bueno así que como miran este es un antiguo cañón que lo usan para defenderse de enemigos piratas O de barcos piratas que venían a invadir esta tierra Y ahí enfrente podemos ver otro, más arriba ¡Suscríbete! Lo que más sobresale de su construcción es la Torre de Bustamante Que contiene 19 cañones, 17 de hierro y 2 de bronce El rey Felipe II de España ordenó la construcción de la fortaleza para contrarrestar el viaje por los piratas La cual estaría protegida por 12 soldados y 12 piezas de artillería ¡Suscríbete! ¡ pluralidades de un Sentai! ¡Scorma! Hagan aOR ¡Gracias! ¡Gracias! El rey Felipe II de España ordenó la construcción de la fortaleza para contrarrestar el viaje por los piratas, la cual estaría protegida por 12 soldados y 12 piezas de artillería. El actual Castillo San Felipe fue construido en 1651 en la desembocadura del lago de Izabal por orden del oidor Antonio de Lara, quien bautizó su nombre actual en honor al rey. Río Dulce conecta el lago de Izabal con el mar Caribe y ha sido expuesto a repetidos ataques piratas en el siglo XVI y aún hasta el siglo XVII. ¡Gracias! 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 Bueno, así que este era un punto observatorio, tenían los cuatro puntos cardinales. Como pueden ver, estos eran los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Así que como pueden ver, esto ha sido toda la exploración de hoy. Según dicen, el castillo San Felipe de Lara fue mencionado como cárcel a finales del siglo XVIII en la novela Memorias de un abogado del escritor guatemalteco José Mía, Ivada Urrey. Ya, voy a ver usted el� hasta trabajo de Holanda! Que tal vez más de tu prueba en Francia que también quedaste mal. Luego, esos 250 artículos un cliente con vagas entero, bien, cuando en Francia Лю Пeticie de 타 auxiliares. cargo y la ciudad el Dorvón. Con los años su uso ya no fue necesario y el Castillo San Felipe de Lara pasó a ser una de las diversas atracciones turísticas de Guatemala, ubicado en la embocadura del río Dulce con el lago de Izabal. Así que amigos, este fue el video del día de hoy, no olviden regalarme un like y suscríbanse, yo me despido con esta hermosísima postal desde el Castillo San Felipe de Lara, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.